Los Capumbias le ha saltado la tercera carta, ahí está el ratón de Tiritepec jugando bonito, enlocándose en los lobos de este toro, y ahí lo tenemos, un toro que se agacha, y ahí se va contra el Nete de Albarrada, tened cuidado, cuidado porque este toro se va levantando a la palmadera, y ahí se va contra el Mio Charras que se va muy lento, lo va a agarrar, lo va a agarrar, lo levantó, lo veíamos muy lento señores, lo veíamos muy lento, vamos a apoyarlo, vamos a apoyarlo, viene para allá de este lado señores, devolamos asistencias médicas para allá, el primero que acaba de levantar este gran brazo, parámetros, paramédicos, devolada, gente que se encuentra en el estado de Bredán, que dice Rine por favor, y es la tercera carta, porque tú lo querías ver, y aquí te lo mostramos, un toro muy rápido, en este momento se encuentra cazando a su adversario, no lo puede pasar, el toro también, ahora se va contra el otro, se va contra el otro, excelente toreno, que agarra a su propia distancia, y en los lobos hay el hombre que pide que lo torean, pide que se le acerquen, a este toro marcando el número 203, viene en estos momentos amables amigos, jugándole bonito, ahí está el ratón, ahí está el ratón, ¿y dónde está ese grito? ¡Lo va a alcanzar, lo va a alcanzar, lo va a alcanzar, lo va a alcanzar, lo va a ganar, lo va a ganar, lo va a ganar, esto sin son hombres y no payasos, y ahí está el ratón de Pildepegue, va a ganar, se le va a ganar la oreja del toro, ya sabe que hay deudas de orgullo, ya sabe que hay deudas que saldar, vamos a ver quién será de más, el macho, venga chamaco, venga chamaco, acercándose ya el extremitísimo Lulú, viene nuevamente, nuevamente, y ahí está el amigo Nene Balbarrara, se teniendo el ratón, que agarra velocidad, sabe que hay que darle el giro a ese toro, no cualquiera puede entrar en una camisa de once balas, y ahí está el amigo ratón, se encuentra el amigo ratón, buscando que el toro sea más agresivo, toma las cámaras filmadoras, en los teléfonos celulares, grabando este bonito recuerdo, hoy en San Juan Tabana, el mero día, 24 de junio, celebrándole el patrón San Juan el Bautista, y en este momento, amables amigos, veremos dónde están los amigos capojeros, hacer de frente a ese toro, que el público se vaya contento, y ahí está, y ahí está Fierritos también señores, tenía que llegar mi amigo Fierritos de Yahuño, viene por acá de estrado, gritando, el hombre que ya de alguna u otra forma, está checando mis amigos, jugando con este gran toro, un toro chaparro, como es la raza, la raza de Lidia, realmente ahí está mi compa Fierritos, hierro, gritó el herrero, venga, venga, este toro que trata, y está cazando por cualquier lado, aquí se encuentra el Fierrito, suelta el capote, pero el nene de albarrada, le hace pinta, y el toro lo persigue, encendió el capote, pintó hacia el lado derecho, y él corriera sobre el costado izquierdo, nuevamente tenemos a este amigo, valiente que siente el capote, trataremos de dar una más clara, que el público se vaya contento, de la afición jaripellera, disfrute de este momento, tan importante como es el toreo de todos, y en este momento tenemos a la tercera carta, Rancho Viejo de San Miguel Cajón, nos presentándolo, cumpliendo con el compromiso prometido, el comité de jaripeo, está cumpliendo con lo que prometió, a través del promocional, llegó la tercera carta señores, encendió nuevamente Fierritos, vámonos, y Fierritos, a otro dedo, miren lo hace, él le acerca por la parte trasera del toro, sabe cómo acercarse al peligro, y aquí está nuevamente el amigo Fierritos, chiflándole al ejemplar, bailoteando, sabe de que es para incumplillas, porque en cualquier momento, puede entreter velocidad, y saber para qué lado jalar, izquierda o derecha, la tercera carta, jugando en este momento, y ahora vamos, cuidado, cuidado amigo, abriéndole el capote, abriéndole el capote, ayúdenlo por favor, el amigo Fierritos de Yahuí, está lastimado, está lastimado, chéquelo, chéquelo, ayúdenlo por favor, señores, el único que se queda solito, es el amigo, Nene de Albarradas, pero ahí está, ahí lo tiene, la estancia médica que tenemos por allá de este lado, me parece que hubo, algo muy importante por allá, un resbalón, chéquelo, se quejara ya de la rodilla, o del tobillo, algo, algo está pasando por allá de este lado, señores, afortunadamente, no fue de gravedad, vamos a checarle la rodilla, o el tobillo, algo estuvo, por allá, checándolo, se resbaló el muchacho, se resbala, y por lo consiguiente, por allá sí, se vio claramente, que sintió lastimado parte de lo que es la pierna, pero las cosas siguen tranquilas, no se agüiten el público, y Neneamente, aquí están, los gallos en la misma canula, se tendrán que destrozar, el Nene de Albarradas, un hombre chaparrito de estatura, pero grande en el jineteo, y por qué no mencionar también, en este arte llamado, José Torea de Retoros, sigue muchachos, venga, vamos a ver si hay más, vamos a ver si hay más señores, y nuevamente para acá, me parece que si hay algún huecero, que se reporte por favor, si hay algún huecero, ya se encuentra, agradeciendo infinitamente, muchísimas gracias, afortunadamente, en este momento mis amigos, ahora que está caliente el asunto, a ver que está, cuidado, cuidado amigo, ratón de pie te pegue, vamos a provocarlo, vamos a provocarlo, a ver si hay más señores, vamos a provocarlo en este momento, el amigo ratón, le agarra la cola, y lo tratan nuevamente, estos amigos capoteros, jugar por ambos lados, vamos a provocarlo en el cuello del toro, cuidado con el cabeceo, cuidado con este cabeceo, nuevamente, ahí también se vayan preparando, los amigos lazadores, nada más de indicación, de la comisión organizadora, venga, vamos amigo, el nene de las barradas, tratarán de jugar con él, lo está chiflando, lo convoca a la pelea, lo convoca el llamado, a ver quién es quién, ahí, frente a frente, el nene que le hiciste la cobija, pero que se iba para atrás, y un toro que también lo espera, un toro que también le avienta el colmillo, largo, viejo y retorcido, tratando de que el toro se despegue de los tubulares, que pueda dar lo mejor, que pueda dar, que pueda dar en este momento mis amigos, queremos agradecer infinitamente, a los amigos toreros, que hoy se derrifan, se derrifan la vida, a cambio del espectáculo, y esta es la tercera carta señores, ya los señores, toreros, físicamente cansados, hinchetoro, como persigan a Sario, mira, venga muchachos, ahí peleaba, ahí lo dejaron, ahora sí señores, lamentamos el lazo, viene la última dice, viene la última, viene la última, te concedo tu derecho, y tu deber, y tu deseo, acércate nomás, bueno, cuidado mi amigo, los amigos de los lazos, también una parte muy fundamental, y muy importante, floreando la rienda, ahora, jalo, jalo, lazo seguro, lazo certero, tenga muchísimo cuidado, y esto se está terminando, y esto se está terminando, Gracias.